Hola, ¿cómo están? Les voy a contar una historia. Todo empezó así, como se empieza una obra o un dibujo, con un puntito azul en una hoja en blanco. El diagnóstico de mi hijo Diego me enfrentó a olvidar todo lo hecho y aprendido con mi primer hijo. Me enseñó a replantear una y otra vez métodos, formas, palabras, actitudes, día con día, siendo a veces lo único y rutinario de nuestros días la prueba y error. Pues, como bien dicen, ningún hijo tiene un manual. Diego me reinició la vida por completo y cuesta, no les he de mentir, muchas lágrimas de impotencia y desesperación, poder encontrar la forma correcta para ese día lograr un día sin rabietas, que algunos los llaman crisis. Para mí, era como si me borraran, me mojaran, se cayera o me arrancaran la hoja de mi más grande obra. Con todos mis avances y sin ninguna explicación, tuviera yo que volver a empezar. Con el pasar del tiempo, empiezas a adaptarte y acostumbrarte, pero no siempre a estar de acuerdo con las miradas, comentarios, insultos o formas de los que creen saber hacerlo. Más nunca nadie en realidad puede saberlo sin estar en tus zapatos. Esto me hizo acercarme a personas que, como yo, vivimos limitadas en su mayoría, no digo que en toda, pero sí en su mayoría, por una sociedad desde el nivel familiar, amigos y escuela, hiriente por ponerle nombre. Y no los culpo, pues no se han permitido informarse, acercarse a conocerlos y empaparse de todo lo que son ellos. Cuando te acercas a este mundo de seres humanos que te dan el afecto, la inocencia, la tensión y el amor de mil formas distintas, de maneras extraordinarias, de las que nunca habías imaginado ni has estado acostumbrado, jamás vuelves a ser la misma persona. Te vuelves fan de sus manías, de sus formas tan singulares de ver la vida, de los retos diarios con sus cambios de estados de ánimo y de los festejos, festejos maravillosos, desenfrenados, cuando ellos logran algo. Y tú con ellos tienes unos avances inexplicables y simplemente te das cuenta que todo esfuerzo, lágrima y caída han valido la pena por ese breve instante, pues sostener su mano es el mejor de los aprendizajes como madre y como maestra. Doy gracias a Dios que me brindó dos hijos maravillosos, de los cuales Diego, con su diagnóstico de trastorno del espectro autista nivel 1, nos incluyó a su hermano y a mí a un mundo maravilloso, rodeado de padres incansables, con un corazón enorme y con una fe reflejada en sus hijos, mis alumnos, monumental. Actualmente Diego cumplirá en pocos días 15 años y es un niño muy alegre que ha superado muchas limitantes, siempre con valentía y alegría. Está próximo a entrar a la prepa y gracias a sus profesores, psicólogos y compañeros que lo acompañan, aún con sus cambios por la edad, ha sido el mejor de mis maestros de vida y de muchos de los que tienen cerca. Estoy muy orgullosa de ser su madre y muy orgullosa de todos y cada uno de mis alumnos. Y esto que estoy haciendo es parte de lo que Diego le sirvió como terapia, estructurar, pixelar en mil formas distintas y relajarse haciendo algo como esto. Yo sé que él va a tener logros mayores que esto, sé que esto solamente es una parte del camino y aquí voy a estar yo para hacer su trampolín, impulsarlo. Con mucho gusto, mientras Dios me lo permita. Y muchas gracias, fin de la historia. Hoy día 2 de abril, día de la concienciación del autismo. Para mí más que una necesidad, es un gusto disfrutar, compartirles un poco de la historia de mi vida para que a la medida de lo posible les demos estrategias, opciones y oportunidades reales a todos ellos para mejorar su calidad de vida de todos nuestros allegados y personas que incluya el autismo en sus diferentes niveles. Les doy gracias a Dios por rodearme de ellos. Mil gracias.